Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio de diálogos de Pasto Noticias. Un año nuevo y también nosotros tenemos muchos invitados que queremos que ustedes los conozcan. Queremos brindarles a ustedes la mejor información de primera mano, de este, la unidad de televisión de la Universidad de Nariño. El tema para hoy, la educación y los cambios que se están dando dentro del alma mater. Los cambios que inician por los vicerectores y también en las diferentes dependencias. Uno de esos cambios se da aquí, en nuestra casa, en la unidad de televisión. Y asume este cargo el maestro Luis Alfonso Caicedo, a quien lo tenemos hoy en el estudio. Profe, bienvenido a su casa. Muchas gracias. Muy amables, muy buenas noches. Francisco, muy buenas noches a todos los televidentes del canal. Muy buenas noches a todo el equipo y a nuestros compañeros de trabajo del Universidad de Nariño, vicerector, vicerector, decanos, directores de programas, docentes, trabajadores y los estudiantes. Un cordial saludo de parte de la Administración Central y un cordial saludo para toda la teleudiancia. Bueno, profesor Luis Alfonso Caicedo, sabemos que es músico, sabemos que es un gran docente, sabemos que es un emprendedor, pero no sabemos quién es el padre Luis Alfonso Caicedo. Bueno, esa es una pregunta que siempre trae muy bonitos y hermosos recuerdos, ¿no? Bueno, Luis Alfonso Caicedo es el papá de tres hijos, siendo el mayor Gabriel David, Laura Sofía y Lana Catalina. Mis tres hijos son mi vida, mi sentido de ser y por quienes uno trabaja, lucha y también trata de ser el mejor ejemplo para ellos. Nacido en el municipio de Ancuya, ¿hace cuántos años? Hace 44 años nacido en el municipio de Ancuya, municipio muy bello, de un clima muy agradable, bastante caluroso. También musical. Y muy musical. Tenemos la banda 2 de julio, ¿no? Que es de gran trayectoria y ha dado muchos músicos, Luis Alberto Bravo y otros músicos que en este momento, pues, por no dejar a nadie por fuera, no los mencionaría, pero sí es una tierra de muchos músicos importantes. Bueno, el maestro Luis Alfonso, ¿comienza su experiencia musical o su ámbito musical en este municipio o necesariamente tiene que llegar a la ciudad? No, digamos que empiezo allá. Primero, me inicio en un grupo de flautas dulces en el colegio, con compañeros como Jesús Portilla y otros compañeros que nos interesaba mucho la música. Le donan al colegio unas flautas dulces y el profesor del colegio, el maestro Jorge Hernando Bravo, nos inicia en esa parte del conocimiento musical. Luego él mismo, mi mamá y yo le pedimos que me enseñe música. Él tuvo una diferencia muy bonita, ¿no? Que dijo, bueno, listo, yo le enseño, pero cuando le preguntamos que cuánto nos iba a cobrar, dijo, nada. Si ya aprende, ya le cobro. Pero no sé si no aprendió o qué pasó, pero nunca nos ha cobrado nuevamente. Y él nos inició luego la banda, inicié tocando flauta traversa. Me enseñó un hermano de él, que es el maestro Jaime Bravo, que él estudió unos semestres de música en el conservatorio de la Universidad del Cauca y estaba ya haciendo las veces de bibliotecario del colegio y entonces me inició él en la formación. Y luego pasé ya a la banda 2 de julio. Y de la banda 2 de julio ya viajé a Pasto inicialmente a estudiar química y luego ya cuando abrieron el programa de música a estudiar la licenciatura en música. Bueno, ese salto de ser un niño de pueblo, ser una persona con la que obviamente en su edad joven tenía que compartir con las labores cotidianas de su edad, pues, ayudar a la mamá en el campo. ¿Cómo se da esa transformación de ese niño de campo a ese joven de ciudad? Bueno, fue muy diferente, ¿no? Especialmente porque mi padre se dedicaba a la agricultura, había hecho unos estudios en Bogotá, en el campo de la salud y se volvió a su pueblo y entonces cuando ya forma el hogar con mi madre, él se dedica a la agricultura, también a negocios de ganadería. Y nosotros éramos gente que terminábamos el día de vacaciones y al otro día ya estábamos en el campo, ¿no? Por eso una gran experiencia. Sabíamos sembrar y cultivar y cosechar frijol, maíz, maní, caña, tomate. Es decir, era una vida muy, muy cercana al campo. Mi papá y mi mamá siempre nos exhortaron y nos colaboraron muchísimo para el estudio. Ellos querían que nosotros siempre estudiemos. Pero yo no conozco pastos sino hasta cuando cumplí los 18 años. Mi papá quería que yo fuera sacerdote. Estuve cuatro años de monaguillo en el santuario de la Virgen de Visitación durante mi infancia y él quería que siga esa parte de ser sacerdote. Pero la música y las ciencias me llamaban mucho. Por eso inicialmente quería estudiar química. Cuando me trasladó ya acá a Pasto, realmente vine acá a tomar unas fotografías para sacar la cédula de ciudadanía. Y conozco Pasto y me deslumbró, ¿no? La ciudad me parecía algo muy bonito. Y eso me inspiró más todavía para venir a estudiar y trasladarme acá. Pero fue muy difícil la adaptación, el clima, todas las cosas que le pasan a uno cuando recibe de un clima caliente a un clima frío, que todo es diferente, ¿no? Las costumbres, la misma comida, todo era diferente. ¿Y el ingreso a la Universidad de Nariño? Ya sabemos que llega aquí a la ciudad de Pasto, ¿ingresa trabajoso, difícil? No, para mí fue, inicialmente fue fácil porque en el colegio donde yo estudié fui el mejor ICFES de ese año, entonces me gané el premio Andrés Bello y la universidad con el puntaje que yo tenía en ese entonces me recibe directamente primero a química, a estudiar química. Era una especie de beca en ese tiempo, un reconocimiento a la labor estudiantil, ¿cierto? Sí, era una especie de beca que era representada en una biblioteca y en una ayuda. Lo cierto es que nunca me llegó ni la biblioteca ni la ayuda. Me llegó la medalla del premio Andrés Bello, todavía la conservo, pero me permitió acceder a la educación superior, ¿no? Esa fue una gran oportunidad para mí. Y luego, cuando me doy cuenta que abría en el departamento ya de música, entonces se vino pues la parte fuerte en mi casa de cambiarme de carrera, de licenciatura en química al programa de música, que era en ese entonces un acto de fe porque no estaba aprobado. Y fe tampoco, pues su padre que quería que sea sacerdote, terminó siendo músico. Bueno, lo que pasa es que en el intermedio de cuando él miró que yo saqué un puntaje tan bueno y antes de eso mi papá ya había cambiado de idea, lo que él sí quería era que estudiáramos. Él quería que estudiáramos, él siempre decía que los trabajos del campo eran duros y que una forma de superarse era el estudio, que para los pobres lo único que nos quedaba era estudiar. En este primer espacio de Diálogos de Pasto Noticias conocimos un poco más de la vida íntima del profesor Luis Alfonso Caicedo. Si usted quiere saber cuál va a ser la labor y la gestión que se va a realizar aquí en esta, la unidad de televisión, espere la culminación de esta entrevista el próximo jueves. ¡Gracias!